Rubén, consiguieron una victoria muy importante para seguir prendidos en los primeros puestos. Sí, el objetivo, como te venía diciendo recién, el objetivo, claro, es pelear arriba para la tabla general del promedio, engrosar el promedio y después, bueno, esperar a ver si podemos pelear por el campeonato, este campeonato corto. Y obviamente una pelea lleva a la otra, pero si analizamos lo que ha sido el crecimiento de Gonete en este último tiempo, es increíble. Y los chicos, la verdad, no conocíamos la categoría, se tuvieron que adaptar a la categoría y, bueno, los entrenamientos son duros, el profe les da, les damos también, mañana entrenábamos, el domingo, Día de la Madre, entrenábamos porque queremos más. Este equipo, este grupo que armamos, es un grupo que está muy unido y tira siempre para el mismo lado, así que tiramos para lograr el objetivo, claro, que nos propusimos a principios de año y a mitad de año. Y si nos tenés que mencionar, ¿cuáles son las características principales para ser parte de este momento? La característica es el corazón bien amarillo, la pertenencia que tiene el otro chico. La gran mayoría son del club, los vengo siguiendo desde años anteriores con un par de refuerzos y, bueno, es el corazón bien amarillo. En cada entrenamiento y en cada partido dan lo máximo.